Panamá Panamá tierra querida yo te canto con amor Porque tú eres tierra mía reina de mi corazón Panamá tierra querida yo te canto con amor Porque tú eres tierra mía reina de mi corazón Ay que viva, viva Panamá y ahora Viva Panamá y ay que viva, viva, viva Viva Panamá y ahora Viva Panamá Mi mujer se me murió y el diablo se la llevó Que allá me están apagando las palizas que me dio Mi mujer se me murió y el diablo se la llevó Que allá me están apagando las palizas que me dio Ay que viva, viva Panamá y ahora Viva Panamá y ay que viva, viva, viva Viva Panamá y ahora Viva Panamá Cuando me fui de mi tierra yo siempre te recordaba Que en mi corazón te llevo Panamá tierra dorada Ay que viva, viva Panamá y ahora Viva Panamá y ay que viva, viva, viva Viva Panamá y ahora Viva Panamá Me voy a vestir de luto con mi vaca colorada Porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada Me voy a vestir de luto con mi vaca colorada Porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada Ay que viva, viva Panamá y ahora Viva Panamá y ay que viva, viva, viva Viva Panamá y ahora Viva Panamá Viva Panamá y ahora Música 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 Música